¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Yamaha Silent. Hoy le toca el turno al review, al test de la Yamaha Silent 200S que ya hicimos el unboxing. En otros capítulos anteriores también hablamos sobre la Yamaha Silent 200N del cual también hablamos mucho sobre el pre. Así que en esta ocasión voy a hablar brevemente sobre este modelo y mostrarles cómo suena. Bueno la Yamaha Silent 200S es una guitarra como hablamos de viaje en el cual uno puede sacar, desmontar el aro y puede trasladarse muy fácilmente. Esta es la funda con la que viene. Principalmente la diferencia entre la 200S y la 200N es que esta tiene cuerda cero como si fuese una guitarra acústica y la otra es la 200N es un modelo donde tiene cuerdas de nylon como una guitarra criolla o una guitarra clásica. Después en lo que respecta al pre es igualito al de la 200N trae afinador. La característica especial que tiene este modelo tiene un blend donde puedes elegir el acústico o un emulador de micrófono. El auxiliar que ya hablamos en el vídeo anterior de la 200N. Tienes tres tipos de efectos. Rever 1, Rever 2 y Chorus. Y bueno las pilas que usa acá son las pilas comunes. Pueden ver ahí. No usa baterías de 9 volt sino que es mucho más económico y práctico. Acá atrás también se puede conectar un transformador y también se puede conectar un audio externo o sea un auxiliar donde vos puedes poner un celular o lo que sea un equipo mediante el plug, un cable plug. Bueno como en la otra guitarra las maderas que se utilizan son caoba, mahogany y rosewood tanto en el en el aro y en el puente. Acá frente en el diapasón y después acá atrás caoba en el mango. Bueno vamos a ver cómo suenan las Yamaha Silent 200S. Bueno ahora voy a probar la guitarra con el piezo acústico nada más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora voy a probar sin ningún efecto pero vamos a poner el blend en el emulador de micrófono. Fíjense la diferencia ¿no? ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora voy a usar con el blend en el piezo acústico y voy a poner la Reverb 1. Bueno, Reverb 2, esta es la que más me gusta a mí. Por supuesto que cada efecto uno lo puede regular y poner un poco más fuerte, un poco más suave. Vamos a ver ahora el Chorus, cómo suena. Chorus, cómo suena. Le voy a dar más fuerte al Chorus con todo. ¿Se escucha la diferencia? Bueno, ahora voy a poner un poco una mezcla de todo. Por ejemplo, se puede mezclar el piezo acústico en lo que es la perilla de blend, se puede mezclar el piezo acústico con el emulador de micrófono. Si uno pone más o menos en la mitad, 50-50, y por ejemplo, a mí me gusta un poco de la Reverb 2, se puede encontrar un sonido más particular. Chorus, Chorus, Chorus. Bueno amigos, espero que les haya gustado este capítulo. No dejen de suscribirse, comentar y nos vemos en la próxima.